Chavales, vamos Hombre, yo a Samuel no lo veo muy A ver qué pensáis vosotros Pero yo a Samuel no lo veo muy De Halloween No le voy a dar a listo Hasta que Samuel no se disfrace de Halloween Bitter Twitch TV No sé si me habrá escuchado Pero yo hasta que no se ponga De Halloween Aquí no se empieza Eso funciona así, chavales Eso funciona así Oye, métete al animal y te metes en escuadrones Y te apachas al mismo tiempo con nosotros Sí, lo podría hacer con... ¿Con quién podría hacerlo? Bueno, sí, podríamos jugar en el modo Como que son coñas que se llaman así Bueno, no empezamos nunca Ah, vale, vale, vale Dice Samuel, pues no empezamos nunca Ah, vale, vale Si no tienes traje ¡Eh! Tienes una gorra Ya está, me basta Me basta Con una gorra de Halloween Me basta Es suficiente No te pases No te sobrecargues como de celo Que le encantan las calabazas Falta que le den un movimiento comiendo pipas de calabaza Yo lo tendría todo Ah, y también tiene la escopeta Guay, 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 guay Estoy hablando de escopeta Hablando de escopeta Yo tengo puesta la de... No, la que me mola a mí, ¿no? No, no la tengo puesta Ahora sí Ahora sí Eh, que marcheta Que marcheta hay aquí, ¿no? Que marcheta Marcheta, chavales Me he apuntado con estos chavales ahí Pegándome los bailoteos ¿Qué es NTP? Pues yo entiendo que es No te preocupes No te preocupes Oh my god ¿Qué pasa? Apale, bro A darle plomo a esos furros Claro que sí Mira, no te preocupes No, a ver Yo también lo he entendido así No te preocupes No sé No te preocupes, chaval O sea, aquí estamos Aquí estamos Oh my Oh my gimmick Bueno, chavales Seguro que uno de vosotros es zombie, cabrón Me voy Me voy, me voy Ven, que son zombies seguro Mira qué cerquita se me está poniendo esa mueve Mira qué cerquita Mira, 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 mira Mira, mira, mira No te me acerques tanto No te me acerques tanto No te me acerques tanto Que seguro que eres un zombie, cabrón No me fío de ti No me fío de ti No te... No me fío de ti Mira cómo me ronda Me está rondando No me fío de ti Y... Vale Aún así no me fío, eh Aún así no me fío Que son muy cabrones Que me podés... Que no te me acerques Que ahora son más tiempo, ¿sabes? Eso es lo que me da miedo Que es más tiempo Y no sé cuánto tiempo Que alguien pare ese hombre Que alguien pare... A ese lobo Por favor Pim, piripipim Pim, piripipim Pim, piripipim Bueno, vamos a ver Qué podemos pillar Mira, me voy a pillar unas cocciones El super zumo me lo quedo El super zumo me lo quedo Ese se ha llevado unas cuantas balas, eh Ese se ha llevado unas cuantas balas No sé dónde se ha metido Se ha ido por ahí Por el otro lado Ese pollo corre mucho, tío Ese pollo... Corre mucho ¡No! Se le gilipollas Se le gilipollas Se le gilipollas Gua, lo que ha faltado, tío Gua, lo que ha faltado Me ha faltado poquito, eh Me ha faltado poquito, eh ¡No! ¡Tu puta madre! 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 El surto que me va a pegar, hijo puta Me va a tener la escopeta ahí preparada ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! ¡Qué peligro que tiene el de suelo aquí jugando a los zombies, tío! ¡Qué peligro tiene! Ven aquí, pollete Ven aquí, pollete ¡No te vayas, pollete! ¡No te vayas! ¡No te vayas, pollete! ¡No te vayas, pollete! ¡Muere ahí! ¡Qué peligro! Tengo pocas balas Tengo muy pocas balas O nos vamos con la peña Y estamos con gente O al final no vamos a poder sobrevivir ¡Uf! ¡Aquí hay mucho jaleo! ¡No! Me dieron por detrás He caído, tío He caído yo también Me uno a tus filas ¡Selo! ¡Me uno a tus filas! No te mate yo Pero te tengo tres golpes ¡Joder! Ya me daré cuenta cuando lo edite Ya lo miraré bien Porque a veces En el momento es tan rápido, ¿sabes? Que veas los pollos Y no sabes a quién mirar Pero bueno Me uno a tus filas Me voy contigo a hacérsela a alguien Vámonos A hacérsela a alguien Bueno, están... ¡Uf! ¡Cuánta gente hay aquí, tú! Vale, vale, vale Vale, a ese le he metido bien, ¿eh? A ese le he metido bien A ese se ha llevado un susto A ese se ha llevado Un susto se ha llevado Necesito vida, tío Susto, susto Pacho, qué pena, tío No lo he infectado, tío No lo he infectado Bueno, su primo creo que se ha unido también A nuestra fila Venga, chavales, vamos Vamos a ver a quién pillamos Hay que intentar rodear ¡Wow! ¡No! El caballito de Dios Me ha matado el caballito de Dios Mira, qué triste se ha quedado Del su primo también cayó, tío Aquí hemos caído todos El Samuel... No, el Samuel no, ¿eh? El Samuel no No, el Samuel esta Que sobrevive Tenemos que ir a por Samuel, ¿eh? Tiene que formar parte de De este cuadrón de zombies Ahí le he dado Ahí le he dado Ahí le he dado A ese lo he envenenado O sea, ese está infectado, ¿eh? Se ha cogido resfriado bueno Ese ha cogido resfriado bueno Coño, se van todos para allá Voy, 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 voy Voy a intentar como rodear por ahí ¡Wow! ¡Qué buena esa es el, tío! ¡Ah! Todos han su infectado Y se me morí ¿Pero has muerto? ¿Has muerto el último? ¿Has muerto el último? ¿O casi el último? Me encanta el modo El Samuel se lo pasa a Pipa, tío Jugando a esto Se lo pasa a Pipa, tío Y yo que tengo, chavales Yo tengo que guiar Tuca de la buena ¡Ah! Bueno, espera, espera, chavales, chavales Que creo que este modo también Para los imanes está muy bien, ¿eh? Para los imanes de este modo está muy bien, ¿eh? Creo que también suma bastante Aunque... Aunque juegue como zombie, tío Bueno, bueno Bueno, estamos ahí Estamos ahí, chavales Estamos ahí Estamos ahí Oye, vamos a abrir topo A mí me viene bien abrir topo Deberías abrir siete topo Aunque me quedan Expiran dos días Esto lo hago yo, hombre Soy el más pobre de todos Eso es Samuel Hombre, no te preocupes Eso es porque ha jugado poco en Halloween Yo creo No ha jugado mucho ahora Desde que pusieron La actualización esta de Halloween Y claro Pero ahora estarás pillando caramelos seguro Además, son muy generosos Y puedes pillar Puedes pillar de todo ¿Y tú? Claro, con un sonotone ahí en la mano Con un sonotone Era un golfo, ¿eh? Tú eres un golfo Que lo sepas Tú, tú, eres un golfo Que te meto con la escoba Que te meto con la escoba Mira, bruja piruja, tío Bueno, me tengo que ir Por temas de limpieza Que vaya bien el streaming Nos vemos en el próximo streaming Venga, The Zone, tío Además, en el próximo streaming Va a haber No Man Sky No Man Sky Y nos pegamos un buen pirulo Juntos Nos pegamos un buen pirulete Que tengo que seguir con la expedición, ¿eh? Que a mí eso no se me olvida Eso no se me olvida A mí, madre mía Voy a una noche pasea Voy a una noche pasea Bye, bye Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Muy bien Ya veis de pipilla Veis de pipilla Y de pipilla Y de Y de esta Está guapen Y cinturones Estos, los cinturones Escasean mucho también aquí, tío Al igual que no dan nada, tío Modo supervivencia Este es total Perfecto Perfecto Ah, vámonos, loco Nos vamos Ya me han quitado Toma, picotazo Que te has llevado Picotazo que te has llevado Picotazo que te has llevado Picotazito Contarán los fendys, tío Para las muertes de M Por aquí deberían Bueno, no Si es que salen muy lejos Ahora mismo están saliendo como muy lejos Hostio Hostio Pero ahora ya no van a salir tan lejos No van a salir cerquita A ver si aparecen, tío No aparecen Snow Muy buena Muy buena Snow Que dice ese tío Que dice ese tío Que dice ese tío De sabadete Por aquí dándose un pirulo Por la casa del maravillero Vamos a por ese A por ese topo o qué No, lo quitaron Lo quitaron Lo quitaron Me meto un tiro en la sien Si pudiera Me metía un tiro en la sien Por estar bailando Se acabó La caraja Del PC La carga Se acabó la carga Del PC Que te pachas Supremo A la carga Vale La batería No me imagino Imagino que la batería La batería La gente está loquísima La gente está loquísima Ahí pegando Tiro ¿Cómo vais chavales? Hostia Que su primo Ha caído Es zombie O no El su primo Directamente es zombie No, es que se le ha Se ha quedado sin batería Ahora, ahora Y directamente el juego Lo ha tumbado Hay que venir por aquí Los otros tienen que salir Ya Espérate yo Que por aquí tienen que salir A ti jugando El señor calabaza El señor de las calabazas Va loco Pero bueno Pero bueno Casi Tío Casi me mata Su puta madre Vente 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 Cuidado Cuidado Que te ha pasado Dese lo Que te ha pasado Que te ha pasado Que te ha pasado Que te ha pasado Mira a ver Que por ahí Te están Te están dando Con un pollo O sea O sea que Buas Que escopedazo Tío Me ha pasmao Tío No Lo he enganchado Bien Lo he enganchado Bien Lo he enganchado Pero bien Infectado Total Vamos Infectado Total Aunque 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 no lo veo Aún como infectado Que yo lo he visto Verde Dice que grande El bueno del grasa Me he visto el primer capítulo Pinta guapa la serie Si Está chula Está chula Está chula Y a mi la segunda temporada Me está gustando Más que la primera Guau Guau Tío Que duro Cuando empiezan Todos a lanzar Las bombas Mocetas Y ahora duran más Y ahora duran más Los pollos En el veneno Duran mucho más Duran mucho más